Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar unos taquitos de chicharrón. Tengo 500 gramos de chicharrones de cerdo y para acompañar los taquitos voy a preparar una salsa pico de gallo para lo cual necesitaré un jitomate, un chile verde, unas ramitas de cilantro, la cuarta parte de una cebolla chica y el jugo de un limón. Para las tortillas tengo dos tazas de harina de maíz. Es masa de maíz en polvo y puede ser de cualquier marca. También tengo tres cuartos de taza de masa de maíz nixtamalizado, media taza de harina de trigo, sal cantidad al gusto y agua para amasar la masa cantidad necesaria. Picaré la cebolla para la salsa. Continúo con el chile. También lo reservo un momentito. Enseguida el cilantro y luego el jitomate. Al jitomate le retiré un poco de semillas para que no suelten tanto jugo. A la persona que me recomendó que le pusiera una toallita abajo a la tabla ya la puse. Mire, aquí está. Gracias por la recomendación. Vamos a preparar la salsa. Le ponemos un poco de sal y jugo de limón el cual es opcional. Ya la tenemos lista. La vamos a reservar. La otra parte la picaré así fileteada solamente. La colocaré en este recipiente. le pongo un poco de sal una pizca de pimienta una pizca de orégano y el jugo de un limón. La reservamos un momentito. Enseguida vamos a preparar la masa. Le colocamos la harina. Luego la masa de maíz. Puede ser solamente masa en polvo con harina o también puede ser solamente maíz. No necesariamente tiene que ir revuelto. Le colocamos el agua poco a poco. Ya está lista. Enseguida En la máquina tortilladora haré las tortillas y el tamaño pues es al gusto. Las llevaré al comal que ya tengo previamente calentando. Ya tenemos todo preparado. Enseguida vamos a cortar las carnitas en trozos perdón los chicharrones no son carnitas son chicharrones. Colocamos las tortillas en el plato luego les ponemos chicharrones chicharrones luego la salsa pico de gallo cebolla cebolla con limón salsa aquí en el canal hay muchas recetas de salsas y aquí quedaron nuestros deliciosos taquitos están riquísimos gracias yo espero que esta receta haya sido de su agrado les mando un fuerte abrazo y si Dios quiere nos miramos en un próximo video